Vamos a utilizar nuestra jarra microcook para hacer esta crema de queso deliciosa 100 gramos de queso azul, 200 mililitros de nata y un poquitín de pimienta Esta crema de queso está completamente deliciosa Así que si te gusta nuestra receta suscríbete, le das a me gusta y a la campanita si quieres recibir nuestra futura receta Y comenzamos, troceamos los 100 gramos de queso y le vamos a añadir los 200 mililitros de nata También si queréis sustituirlo por leche ideal podéis hacerlo Le ponemos la pimienta y lo metemos en el microondas un minuto a máxima potencia Una vez que ha pasado ese minuto lo vamos a mover energéticamente con las varillas para mezclar e integrar todos los ingredientes Y volvemos a meter en el microondas dos minutos a máxima potencia Una vez que ya ha pasado esos dos minutos tenemos que volver a mover muy bien, muy bien, muy bien Y ya estará hecha nuestra deliciosa crema de queso Así que a disfrutarla, espero que os haya gustado muchísimo Y que os digo de verdad, de verdad, hacerla porque es súper sencilla y además está riquísima